Música Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los vagados virtudes Si quieres tomar cerveza, un trago de vino, un trago de anís Por eso no se preocupen todos los vagados virtudes Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los vagados virtudes Es el trago que me gusta a mí, es el trago que yo traigo aquí Por eso no se preocupen todos los vagados virtudes Cuando llega la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El conceptivo de las muchachas Cuando llega la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El conceptivo de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Y esa alianza o tachan Eso Cuando llega la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El conceptivo de las muchachas Cuando llega la cantina Todos lo miran, todos lo tachan Se llama Roberto Ruiz El conceptivo de las muchachas Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Es el trago que me gusta a mí Es el trago que yo traigo a mí Por eso no se preocupe Todo lo paga Roberto Ruiz Ahí 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 no más quiero tomar Los temas Arrimos de cumbia Alianza.s Continuamos Gracias